Buenas tardes chicos A ver, respeten ¿Para qué has venido? Perdón, voy a sacarme un ratito ¡Mis! ¡Mis! Dice que salieron las gotitas Límpete, límpete Vamos a empezar la clase chicos ¿Qué pasó Adolfito? A ver Adolfito, cuéntame ¿Qué pasó? Por favor, ven por aquí Vaya, vaya ¿Qué pasó? Adolfito, ya, basta Merecen el papel Adolfito, ya, basta Aproveches ¿Por qué estás triste? Maestro, lo que pasa es que todos los papás siempre pasan tiempo con sus hijos Todos, todos Si es futbolista Voy a fútbol con su hija Si es pintor Pinto con su hija Si es cocinera Cocina con su hija ¿Y tú? ¿Paras con tu papito o no? Sí, el problema es ese, pero ahora mi papá fue boxeador ¡Bien! 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 Ok, silencio, vamos a empezar con la clase Ok, pero me falta un alumno ¿Quién falta? ¡Yakie! ¡Yakie! ¿Dónde está Jake? ¡Yakie! 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 Recién viene ¿Por qué tarde? Se recién viene porque se acaba de levantar una bailarina ¡Bien! ¡Yakie! ¡Yakie! A tu hermana la dejó en tu casa No, a mí, lo que pasa es que ha pasó un accidente ¿Ya? Este, han atropellado a alguien la larga ¿A quién? ¿Qué pasó? ¡Uy, no! ¿Dónde? ¿Quién? No, lo que pasa es que tembló, tranquilos, yo no sé qué ver No, la verdad es que han atropellado a alguien Entonces yo no sabía a quién han atropellado Porque toda la gente estaba montonada Todito, yo estaba así ¡A ver, quiero ver! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No me dejaban ver Entonces yo pensé, soy inteligente Acá los agarro Al que han atropellado es mi familia Uy, la gente se abrió Voy a ver Un perro muerto ¡Bien! 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 Vamos a empezar Suri, ¿dónde está Suri? Por favor, por aquí ¡Aquí estoy! ¡Así! ¡Bien! 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 Ya, Suri, compórtese ¡Bien! 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 Suri, quiero que me digas las características del chivo, por favor El chivo son, tienen cachos, tienen barba, tienen cuatro patas y comen pasto Ok, ¿y cómo hace un chivo? ¡Fan! ¡Bien! 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 A ver, alumna Charapita ¡Bien! 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 Ok, dígame las características del loro. El loro es un animal verde. Algunos tienen la cabeza azul y otras rojas. Y tienen patitas. Ok, ¿y cómo hace un loro? Ay, me da roche. Silencio, que alguien le pueda dar, por favor. Yo quiero que te voy a ayudar al amigo. A él le da roche a decir cómo hace el loro, ¿no? Mira, tú vas a hacer así nomás, tu boca sin boca. Yo te soplo para atrás. No sé qué es. Tranquilo. Mira para allá. Tú así nomás. ¿Cómo vas a hacer? Tu boca, tu boca. Nada más. Fácil. Tres, dos, uno. Tía Paola, tía Paola. Ok, vamos a hacer con la última pregunta. ¿Quién me dice las características del guacamayo? Yo, profe, yo, profe. Ay, está saliendo, venga para aquí. A ver, eso es medio polvo. A ver, vieja. Y saltó su muy. A ver, silencio. Muy bien. Agarrenme ese pericote. ¿Cuáles son las características del guacamayo? Tiene pies. Es alto. Tiene plumillas. Y huele así. No. Así no huele. No, no huele. No, no huele. Que huele, que huele. Que huele bien. Que huele bien. Que huele bien. Que huele que no lo entendí. Tiene huele, huele así. Te voy a enseñar como huele. ¿Cómo huele? El guacamayo no tiene pelo en su teca. Vamos a enseñar como huele. Que huele. Tiene huele. Tiene huele. Ya Shortly. Tiene huele bien. Tiene huele bien. Tiene huele bien. Tiene huele bien. Sien huele bien. Tiene huele bien. No huele, hy jingle, arey Northeast G Glenn. ¡Suscríbete!